Música 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 Porque el bancho me llama el baño No porque iba a limpiar esto y no quería usarlo El bancho es menor Porque voy a limpiar esto y no quiero usar la ropa Porque no puedo dejar de verlo Nosotros Por conociéndonos tenemos que decir Quien seria mas propenso a cumplir esa acción A ver a ver Por ejemplo la primera dice En un futuro cercano No se vale empezar a gritar Ale, Jordi No se vale gritar Es solamente señalarlo No si, se puede gritar Obviamente Eso esta ahí en el manual Pero después de poder atacar Bueno la primera pregunta En un futuro cercano uno de nosotros va a morir Víctima de un ajuste de cuentas ¿Quién seria? ¿Tenemos que mencionar? ¿No puedo señalar? Si, no se estaba moriendo del todo ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque el tema plata es el tema Yo dije el Alesio porque es el mas calentón Tiene una faja atrás A mi me dijeron A mi me dijeron Vamos a jugar a este juego Ok, ok, estamos aparte Punto para Alesio como amigo mierda Ay, te costo Un amigo en común necesita con urgencia dadores de sangre ¿Quién dice que fue y no fue? ¿Quién dice que fue y no fue? No, yo doy la salada Si, yo doy la salada No te puedes señalar ¿Por qué no? Es la única regla que puse ¿Quién dice que Martín Por el hecho de que le hagan el día libre en el trabajo? No cortes un amigo Justo a mi me toca vista Si todos fuésemos presidentes de un país ¿Quién sería el primero en imponer la pena de muerte? Jordi No, no, perdón Martín Si, porque Martín piensa igual como yo No, señalelo a Jordi ¿Por qué manejas al padre? No, ni él ¿Vos en mi caso me señalías a mí? No, yo lo señalé ¿Por qué? Me da miedo Bueno, él me trajo Alessio es el que manejo más rápido Yo, yo manejo 40 wey Pero una persona que maneja lento me da miedo Hay que desconfiar Siempre hay que desconfiar Yo no manejo rápido Yo manejo ágil que es diferente Exacto Si tú nos dedicáramos a vivir del stand up ¿Quién se muere de hambre primero? Creo que ya sabemos Para mí yo, pero tengo que enseñarles a alguien No, tarado, soy lo más gracioso que hay en la mala tierra ¿Quién de nosotros se cree mejor que todos los demás? Todos tenemos nuestras cosas Pero uno de nosotros es realmente inmaduro para su edad ¿Quién? Pa, ahí todos boludo Pa Sí, la verdad que... Ah, no, no Pobre Yo me iría a mí mismo Pero... Para mí... Sí, puede ser... Lo que pasa es que estamos todos pagines O sea, sí Todos tenemos un equipo a cargo Sí ¿Quién maltrata más a sus empleados? Para mí Jordi ¿Yo? Sí Porque vos no tenés sentimientos, amigo Pará, ¿yo por qué yo? Porque sos un facho de mierda, por eso A vos no te importa el empleado Te importa el empleador Si tenés que despedir a Diego Para ganar más lo vas a hacer No, yo el H El H haría eso Y vos también No Bueno, sí, pero... Le diría... Perdón Ah, y vos te vas a fundir el primer día, botón Sí, obvio Porque soy un socialista y joder de mi puta ¿Quién de nosotros es secretamente un supervillano? ¿Un supervillano? Él Porque él se hace todo lindo y lo ve riendo así siempre Martín, creo que es el más capaz para hacer un super algo ¿Quién va? Contrato Pone nuestros rostros en billetes ¿A quién le toca el billete más bajo? Sí, a mí Yo tengo que señalar ahí Pasa que solo dos ojos celestes, vos saliendo y yo seguido Uno de nosotros en una vida pasada fue traficante de esclavos ¿Quién? Para mí vos porque sos rubio de ojos celestes No, ¿por qué yo? Yo soy blanco más blanco que yo O sea, son los más parecidos Blanco, heterosexual, machiluro, patriarcal Horrible Vos seguro le pegás a las mujeres, le gritás a los homosexuales Todo ¿Quién quisieras que nunca cuide un hijo tuyo? Dale ¿Famillo orden? No, no, yo no sé ¿Vos lo podrías? Yo tengo hermanos Es que yo tengo cinco sobrinos Sí, pero tienes cinco sobrinos ¡Seis sobrinos! No, 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 no ¿Me explico? No es que yo ¿Por qué? ¿Eh? No, pero explico mi porqué ¡Hijo de puta! Se tiene un hijo de mil putas No, 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 no Pero no me expliques Tengo seis sobrinos Lo llevarías por el mismo camino que vas vos El camino de la maldad Del deseo Del socialismo Y no quiero eso para mi hijo Nos anotamos en un programa de talentos ¿Quién se va en el primer capítulo? Yo Yo Pasa que ahí sabe dominar la pelota No, si sabés como te rajan Ah bueno De talento Bueno No, no, no Alessio sabe tocar instrumentos Yo la pego Mierda ¿Y a qué es este? Jesucristo Lleva Lleva Yo sé tocar el piano No, pero te vas igual Toco en la menor equivocada Uno de nosotros hace diez años tenía un futuro muy prometedor ¿Quién? Hace diez años 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 ¿Quién tenía? Once Tenía once yo Yo tenía catorce No sé Vos tenías un futuro prometedor Eras lindo antes No, es cierto Él jugaba al asco Capaz que podía haber sido Yo Pueden ser los dos No, perdón Claro Pero yo tenía once Con once años no tenía futuro Era Si, pero Me parece bien que la Argentina Se permita el matrimonio entre dos personas del mismo género Piensan todos Menos No Él piensa que sí ¿Cómo? O sea que estás en contra del movimiento igualitario Ah, yo no sé la verdad Diría a nadie Pero bueno Él también Vos la verdad no sé Yo también No sé ¿A quién sí? Es más, a mí me gustan tanto los putos y lo ves a la boca Uno de nosotros no cree en la igualdad de género Ah, sí ¿Quién? Que gane lo mismo en un trabajo una mujer Igualdad de género que se lo respete en todo ámbito y en todo momento Igualdad de género Igualdad de género Igualdad de género Tanto que un hombre pueda hacer la tarea que costumbremente se dice que la hace una mujer y viceversa O sea que una mujer puede ser constructora y un hombre puede ser una cama Yo porque no quería libertad Libertad de género ¿Quién nos cree en eso? Yo soy liberal 5 dólares por cada cucharada de mierda que comamos ¿Quién está dispuesto a hacerte rico? Lo sabes La vomitaré pero me la gustó ¿Cuántos vales ocurrir? ¿Nada? No, yo no No, no Tirame una cifra Yo te doy 1 millón de dólares Uno maletito con 1 millón de dólares Si, si yo no le corro Si, dale, contagiam HPV todo lo que quiera Lo único que pido es mucha vaselina y forro Una valija con 2 millones de bitcoin a 60 mil dolares Me agrada A partir de este año van a entregar un nobel a falta de aseo personal ¿Quién de nosotros va a ser nominado seguro? Yo creo que es Martín ¿Quién se pide lo mas caro de la carta y se hace el boludo para valer la cuenta entre todos? Para mi igual yo votaria a el A Jordi Ya se lo mas justo Jordi si hubiera puesto que eres el mas rata que dice para comprar lo mas barato ¿Quién mea la pileta? Yo mea la pileta ¿Quién mea la pileta? ¿Quién mea la pileta? ¿Era la pileta en el lavabo? Yo supongo que si Pasa que si es geringo esto es pileta es piscina Claro Si es argentino es pileta es piscina Si es en la pileta tom Si es en la piscina tom ¿Quién mea la pileta? Si te estan en paz Yo no partiscino ¿Por qué se debería tu PH? Hombres si orinamos a la piscina ¿Quién de nosotros cree que la Tierra es plana? Yo Martín ¿En serio? Me hizo mirar 700 videos en youtube de por qué la tierra es plana Uno de nosotros cree que el mundo sería mejor sin salud pública ¿Quién? ¿Quién será tan hijo de puta? ¿Sin salud pública? Está comprobado No tengo nada para decir Nunca había algo de tan hijo de puta como lo que acababa de decir La salud pública no funcionaba ¿Qué pasa vos? ¡Ay la que tengo después! ¡Y la gente que no tiene papel en la sociedad! ¡Ya gané! ¡Yo no puedo creer! ¡Ah claro! ¡El que no elaburó porque no quiere! ¡Vamos a ver hijo de puta!